Para las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. La salud de Jorge Oñate es estable, así lo han dicho sus representantes, quienes han cuestionado también la manera como algunas personas vienen utilizando las redes sociales, dando noticias falsas. De corazón, en nombre de la familia de Jorge Oñate, de los seguidores, encarecidamente queremos decirle a la gente que maneja las redes sociales que por favor tengan un poquito de consideración. Esas malas informaciones pueden perjudicar. Hay seguidores, hay familia de Jorge, hay amigos, hay gente mayor de edad que pueden resultar afectados por estas noticias falsas. Con el dolor de una persona no se puede jugar, por el malestar de Jorge no pueden abusar. Por favor, de cariño, de corazón, tengan un poquito de prudencia en esto. Corpo Cesar exhortó al municipio de Vallidupar a modificar el plan de ordenamiento territorial, ya que se encuentra vencido. Con la modificación revisarían y ajustarían la exclusión que se dio a la protección ecológica en el Cerro El Hurtado, entre otros asuntos. El lote del IDEMA sigue dando de qué hablar. El Consejo de Vallidupar aprobó en sesiones extraordinarias su sesión por parte del municipio a conbisocial de este terreno en el que inicialmente se van a construir 900 viviendas que serían utilizadas por los deportistas que vienen a los Juegos Bolivarianos. La medida ya encontró opositores. De que por 14 días, que fue lo que nos dijo el doctor Afránio, que iban a durar los Juegos, estemos dispuestos a feriarnos el bien más importante que tiene el municipio y de paso a meterle en el congelador los proyectos de los otros constructores que están en la ciudad. Una comisión especial migratoria, autoridades locales y la personería de Vallidupar iniciaron procedimientos en puntos estratégicos de la ciudad para ubicar migrantes sospechosos en actividades delictivas y así garantizar la seguridad en la capital del Cesar. Un presunto atracador fue dado de baja tras enfrentarse con agentes de la Policía Nacional en medio de una persecución que se registró la noche de ayer en el barrio Cañahuate del Corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. Según el informe de las autoridades, la víctima había cometido un hurto a mano armada a unos ciudadanos y cuando se disponía a huir, se topó con miembros de la fuerza pública, quienes en una rápida reacción lograron neutralizarlo. A manos de agentes del CTI de la Fiscalía, quedó la investigación de dos asesinatos registrados ayer en Vallidupar. La primera víctima fue atacada a bala a manos de un sicario cuando se encontraba en un taller de mecánica ubicado en el barrio 12 de Octubre. Giovanni Carranza Castillo, exconcejal de Chiriguaná, falleció luego de recibir varios disparos. La otra acción criminal se registró a las siguientes horas en el barrio Los Mayales. Eduardo Molina Rosado, quien se dedicaba al mototaxismo, perdió la vida luego que un presunto ladrón le disparara cuando intentó hurtarle sus pertenencias. Ante un juez de control de garantías, fue judicializado el cantante vallenato José Che Carrillo, investigado por presuntamente estar involucrado en un robo de más de 25 mil millones de pesos a dos inmobiliarias. Junto a él fueron detenidos Diana La Verde, Humberto Puentes, Elvis Blanco y Carlos Durán. Los procesados no aceptaron los cargos y al final de la audiencia el tocado los privó de la libertad en un centro de reclusión. Hasta el mes de mayo tendrá facultades el gobernador Luis Alberto Monsalvo para celebrar contratos y convenios después de la autorización que recibió de la Asamblea del Departamento del Cesar en sesiones extraordinarias. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. La salud de Jorge Oñate es estable, así lo han dicho sus representantes, quienes han cuestionado también la manera como algunas personas vienen utilizando las redes sociales dando noticias falsas. De corazón, en nombre de la familia de Jorge Oñate, de los seguidores, encarecidamente queremos decirle a la gente que maneja las redes sociales que por favor tengan un poquito de consideración. Esas malas informaciones pueden perjudicar. Hay seguidores, hay familia de Jorge, hay amigos, hay gente mayor de edad que pueden resultar afectados por estas noticias falsas. Con el dolor de una persona no se puede jugar. Por el malestar de Jorge no pueden abusar. Por favor, de cariño, de corazón, tengan un poquito de prudencia en esto. ¿Qué es la situación de salud de Jorge Oñate actualmente? Es la información que entregó el Instituto Cardiovascular del Cesar. Se encuentra delicado pero estable. Estamos pegados de Dios. Tenemos la fe absoluta que el Señor va a sacar a Jorge Oñate del sitio donde se encuentra para que regrese a su hogar y posteriormente a seguir complaciendo a sus seguidores. Un sujeto identificado como Carlos Javier Medina Medina, de nacionalidad venezolana, fue abatido en medio de un cruce de disparos con agentes de la Sijín de la Policía en el corregimiento Loma de Calentura, según informaron las autoridades. El hecho se registró hacia las 10 de la noche del pasado miércoles en la Carrera 9 con calle 11 esquina del barrio Cañaguate de esta localidad, donde quedó tendido el cuerpo del hombre que no portaba documentos. Según información recolectada por investigadores, al parecer este sujeto fue sorprendido por los agentes de la Sijín en momentos en que presuntamente atracaba a dos mujeres, exigiéndoles bajo intimidación con arma de fuego que les entregaran sus celulares. De acuerdo con el reporte oficial, al notar la presencia de los policías, al parecer el presunto delincuente abre juego contra ellos, generándose un intercambio de disparos en el que resulta muerto. Unidades del CTI llegaron hasta el sitio de los hechos, donde practicaron la inspección del cadáver que fue trasladado a la morgue para la respectiva necropsia mientras realizaban las verificaciones de la información en el sitio. Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Evelyn Esther Espitia Ramírez Una de las cinco personas que resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido entre una motocicleta y un automóvil en la vía Valencia de Jesús Vallidupar murió en las últimas horas cuando era atendida en un centro asistencial La mujer de nacionalidad venezolana se movilizaba en el automóvil que impactó por detrás a una motocicleta según las autoridades por no guardar la distancia de seguridad ocasionando el accidente del que resultaron víctimas los dos ocupantes de la moto y tres del carro, entre ellos Espitia, quien sufrió politraumatismos El conductor del automotor, Jocelyn Luna Mora, de 65 años resultó afectado con trauma cráneo encefálico mientras que su otro acompañante, Luis Miguel Lórez Torres registra trauma cráneo encefálico severo trauma cervical, trauma de tórax, abdomen severo y trauma en la cara Los heridos de la moto fueron identificados como Kevin David de Ávila Mejía, de 34 años conductor quien fue trasladado a una clínica con trauma y quemadura por fricción en el brazo izquierdo y politraumatismo y Oscar Antonio Navarro quien sufrió trauma en el hombro, la mano izquierda y el tobillo izquierdo Según el reporte oficial, el automóvil habría golpeado a la moto cuando se desplazaban en el mismo sentido haciendo que ésta se saliera de la carretera hasta estrellarse contra un árbol Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS, alarma, selle Jota Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad Obten los servicios de GPS, alarma, selle Jota Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques GPS, alarma, selle Jota Una comisión especial migratoria, autoridades locales y la personería de Valledupar iniciaron procedimientos en puntos estratégicos de la ciudad para ubicar migrantes sospechosos en actividades delictivas y así garantizar la seguridad en la capital del Cesar El tema del hurto va a ser una situación de constante ataque Nosotros tenemos nuestro grupo antihurto fortalecido le hemos sumado unos vehículos, le hemos sumado el patrullaje del ejército nacional y la idea, repito, es disminuir, no permitir, que esos hechos lamentables donde últimamente se han presentado situaciones donde agreden a las personas donde las hieren por despojarles el celular Ustedes saben que hasta la institución misma, en el sur del departamento ha sido víctima con un miembro de la institución donde por despojarle un celular, le quitaron la vida a un policía Así que eso es parte de lo que nosotros no queremos y de manera conjunta con la ciudadanía, tenemos que luchar contra el hurto El grupo especial también lo integra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quienes se percatarán de las condiciones de los niños extranjeros El comandante de la Policía Nacional, Coronel Jesús de los Reyes Valencia lideró estos operativos que se efectuarán de manera permanente para bajar los índices delincuenciales Eso que usted ha dicho es algo que nosotros hemos denominado entre la estrategia mitos de inseguridad o zonas de miedo Este es el compromiso que tenemos como fuerza pública de no permitir que esos sitios tradicionales que con los años hemos visto acá en la ciudad que no se ha hecho nada ahí es donde necesitamos intervenir de manera integral Esto es de manera conjunta se necesita prevención, educación, salud para que podamos llegarle y no solamente atacar, repito, como fuerza pública sino también de manera integral estos sitios que han sido tradicionales en la venta y consumo de estupefacientes Una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen Creamos el plan Súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 Hemos desarrollado diferentes planes de financiación Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24-7 alarma doble vía alarma con encendido a distancia alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS luces LED exploradoras controles universales alarmas de carros y cámaras de seguridad obtén los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo no te preocupes nosotros te lo recuperamos encuéntranos en la diagonal 18D número 2050 en Los Caciques GPS Alarma CYJ Una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan Súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 1318 Barrio El Obrero para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Nueva clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Ricardo Rojas Osorio elegancia y exclusividad eso nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTT o fibra hasta el hogar nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o GPON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente espéralo muy pronto Digitel comunicación sin límites La Paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones El Poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella ah, y para los niños también Para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones El Poderoso frente al parque de las almojábanas La Paz Cesar Corpo Cesar exhortó al municipio de Valledupar a modificar el plan de ordenamiento territorial que ya se encuentra vencido Con la modificación revisarían y ajustarían la exclusión que se dio a la protección ecológica en el Cerro Laurtado entre otros asuntos Es de anotar que mediante acuerdo de 11 de junio de 2015 el municipio de Valledupar realizó la última modificación que ha tenido hasta la fecha el plan de ordenamiento territorial POT en el cual se excluyó la manzana F de la urbanización Santa Rosalía sector donde está ubicado el cerro en mención Así las cosas está permitida la construcción para lo cual en la curaduría número 1 de Valledupar está en trámite del respectivo permiso Ante esta situación que afectaría esta reserva ecológica Corpo Cesar manifestó que envió una visita técnica al sector para georreferenciar algunos puntos que hacen parte del área intervenida la cual está ubicada dentro del área que fue excluida por lo tanto dicha entidad evidenció un vicio en el procedimiento la corporación accionará el control de la calidad pertinente y exhorta al municipio para que modifique el componente urbano del POT que a la fecha se encuentra vencido lo que sería el escenario apropiado para revisar y ajustar la exclusión que se dio de la protección ecológica en el cerro La Hurtado entre otros asuntos precisó Corpo Cesar Padre de bebé con cardiopatía solicita a EPS Barrios Unidos traslado a Clínica de Bogotá desesperado por el traslado a Centro Asistencial de Bogotá para su bebé recién nacida con cardiopatía un padre de familia solicita a EPS Barrios Unidos celeridad en la remisión Mi nombre es Alexander Orozco Iceda mi niña nació el 21 de enero del 2021 en el cual nació con un problema cardiovascular está afectado el lado izquierdo de su corazoncito no le está funcionando totalmente nada más tiene funcionando el lado derecho y en la cual hemos tomado medidas con la EPS mandándole varias veces peticiones y nos las han negado en el sentido de que nos tienen una sola vaciladera y una sola mentira de que un día nos dicen una cosa otros ya nos salen con otra cosa y estamos en espera de que nos solucionen y cada día pasa más el tiempo y mi niña sigue corriendo riesgo en la UCI de la clínica Laura Daniela entonces estamos en espera de que nos solucionen todo lo más pronto posible y no lo han hecho ¿Cuál es la EPS? La EPS es Barrios Unidos como estamos aquí en las instalaciones en Ambu pueden observarla aquí esa es la EPS que tiene mi niña de salud lo que piden ustedes es un traslado un traslado de carácter urgente para la clínica cardio infantil de Bogotá en el cual ya están esperando que es donde están las especializaciones para que puedan hacerle la cirugía que tienen que hacerle o el tratamiento adecuado a mi hija unidades policiales pertenecientes al grupo de prevención y educación ciudadana del departamento en compañía de personal de estación Valludupar y auxiliares de policía y ciudadanos del barrio Simón Bolívar adelantaron el plan institucional de atención integral a entornos y parques esta actividad inicia teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad donde posteriormente se encaminan las diferentes actividades para fortalecer los vínculos con la comunidad realizando una jornada de ornato y embellecimiento al parque de este sector durante la actividad se logró realizar una ardua limpieza arreglo de columpios retoque de escultura y parque infantil entre otras labores protegiendo de esta manera el lugar con la finalidad de evitar que se convierta en un sitio de consumo de alucinógenos botadero de basuras o de escombros razón por la cual se invita a la comunidad del barrio Simón Bolívar para continuar cuidando su parque realizando y promoviendo un correcto uso del tiempo libre la unión familiar y el aporte constante de indagación al cuadrante sobre situaciones del sector esto con el fin de que en esta zona deportiva no se ha perjudicado el buen esparcimiento de niños niñas adolescentes y adultos habitantes en general donde su fin primordial es el deporte y el sano esparcimiento dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cupcakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 13 18 barrio del obrero para tus pedidos llámanos al 3 14 3 10 14 14 y 5 88 86 39 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos el consejo de valletupar clausuró el primer período de sesiones extraordinarias con la aprobación del proyecto de acuerdo número 021 del 23 de diciembre de 2020 a través del cual se autoriza al alcalde para transferir a título gratuito una parte del predio del idema al fondo de vivienda de interés social y reforma urbana de valletupar fombi social convirtiéndose en el acuerdo número 001 del 26 de enero de 2021 este proyecto de acuerdo que fue aprobado con modificaciones que buscan centrar la autorización de las competencias que le corresponden al consejo se debatió ampliamente generando una serie de inquietudes alrededor del proyecto que al final tuvo la aprobación mayoritaria por parte del órgano colegiado el concejal ponente jorge luis arzuaga informó que el proyecto contó con la mayoría de votos por parte de la plenaria acordamos autorizar al alcalde para ceder a título gratuito una porción del lote de mayor extensión denominado antiguo idema con la finalidad de que se ceda al fondo de interés social y reforma urbana de valletupar fombi social en tal sentido será fombi social quien dispondrá los proyectos que se llevarán a cabo en ese lote a fin de cumplir el objeto misional que le es propio aseveró arzuaga el lote del idema sigue dando de qué hablar el consejo de valletupar aprobó en sesiones extraordinarias sucesión por parte del municipio afombi social de este terreno en el que inicialmente se van a construir 900 viviendas que serían utilizadas por los deportistas que vienen a los juegos bolivarianos la medida ya encontró opositores ahora otro mensaje no es cierto que no queramos viviendas para los pobres como salió el irresponsable de Aníbal Quiroz y de la administración de Tuto a decir que Camacol se oponía porque eso sí es politiquería salían a decir que nosotros nos oponíamos porque entonces había viviendas para por sí que lo que vende y lo que construye Camacol y las construcciones en los constructores privados aquí en la ciudad es viviendas para los pobres es que viviendas viven el 60 o el 70% de lo que se vende en la ciudad ese argumento ni lugar tiene y además que ya le mostramos que el déficit quien ha resuelto el déficit habitacional de la ciudad han sido los constructores privados ahora no nos oponemos a los juegos bolivarianos magnífico que vengan esos juegos lo que no aceptamos es que con la excusa de los juegos vengan a echar a perder un sector económico que viene con un dinamismo que viene de un golpe muy fuerte con el tema de la pandemia que trae unas dinámicas y que meterle estas 900 unidades es meterle un freno a mano entonces eso es lo que nos preocupa de que por 14 días que fue lo que nos dijo el doctor Afránio que iban a durar los juegos estemos dispuestos a feriarnos el bien más importante que tiene el municipio y de paso a meterle en el congelador los proyectos de los otros constructores que están en la ciudad y no nos oponemos a desarrollar IDEMA porque resulta que lo que ha hecho que ese sector de la ciudad coja valor fue una inversión privada que desarrollaron constructores locales que le apostaron a un sector al que nadie le apostaba a ser un sector deprimido de la ciudad que le hicieron un tremendo centro comercial en dos etapas que hoy cambió la cara de ese sector y atrás de eso se está desarrollando toda una gama de viviendas de estrato medio y medio alto por inversión privada entonces ahora que le volviera un atractivo el sector es que viene el público a meterle un freno a mano y a dañar la actividad con unos avalúos cuestionables y con una cantidad de temas que nosotros nos oponemos Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13-C109 Valledupar, Cesar 316-808-7016 Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ Que ofrece los servicios de monitoreo 24-7 Alarma doble vía Alarma con encendido a distancia Alarma con sensor de proximidad Y además, venta de GPS Luces LED Exploradoras Controles universales Alarmas de carros Y cámaras de seguridad Obten los servicios de GPS Alarma CYJ Y si algún delincuente se roba tu vehículo No te preocupes Nosotros te lo recuperamos Encuéntranos En la diagonal dieciocho de Número veinte cincuenta En los caciques GPS Alarma CYJ Una institución que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca estar ahí Brindándote todas las opciones que requieras Para que accedas a la educación superior Ariandina No espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos Diecisiete mil millones de pesos En oportunidades e incentivos Para que inicies tus estudios En el dos mil veintiuno Hemos desarrollado diferentes planes de financiación Estamos construyendo la sede Más grande del Cesar En Valledupar Estamos en constante desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres Y con que Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth cakes Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta Nuestro café de origen Visítanos en la carrera diez Número trece dieciocho Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al tres catorce Tres diez catorce catorce Y cinco ochenta y ocho Ochenta y seis treinta y nueve Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle Por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza y tranquilidad Urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez número trece c ciento nueve Valle de la calle Valle del par César Valle del par César 316-808-7016 Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica Con mayor velocidad y estabilidad en la navegación Y con conexión punto a punto o GPON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones Y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente Espéralo muy pronto Digitel, comunicación sin límites La Paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peluches, plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al Parque de las Albojábanas La Paz Cesar El presidente Iván Duque inspeccionó este jueves La bodega del Ministerio de Salud y de Protección Social Ubicada en la zona franca de Bogotá Donde ya se encuentran nueve de los 44 ultracongeladores Que fueron adquiridos y serán enviados a siete ciudades Para el almacenamiento de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 La llegada de los ultracongeladores demuestra que Colombia sí está preparada para el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 Estas declaraciones las hizo el presidente Iván Duque tras una visita a las bodegas para las vacunas Todo esto nos muestra que hay preparamiento, que hay preparación, que hay la capacidad estructurada de distribuir, de almacenar y de llegar a las regiones Sobre todo con el dispositivo de tener bodegas en todo el país El jefe de Estado aseguró que hay preparación y capacidad estructurada de distribuir, de almacenar y de llegar a todas las regiones del país Ultracongeladores que estarán dispuestos en todo el territorio nacional En este momento tenemos seis que pueden albergar más de un millón trescientas mil vacunas en este espacio Y esto nos demuestra que Colombia se prepara con eficacia para que este plan sea totalmente exitoso Al realizar la visita el presidente afirmó que Colombia se prepara con eficacia para que este plan sea totalmente exitoso Explicó que en seis de estos contenedores será posible albergar más de un millón trescientas mil vacunas Colombia cuenta con 37 centros de acopio distribuidos en todas las capitales del país Los cuales tienen capacidad de distribución para más de 100 cuartos fríos en municipios de menor densidad poblacional Esta preparación para nosotros es crucial porque muestra que la logística, el talento humano, la integración con las EPS, con las IPS, con los grupos de profesionales, con los programas de capacitación Nos dará el alcance que queremos para llegar a 35 millones de colombianos Los últimos tres ultracongeladores que llegaron al país fueron adquiridos con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias Fome por la subcuenta COVID-19 Los restantes seguirán llegando en los próximos días al país de acuerdo con la disponibilidad del mercado La bodega de MinSalud ubicada en la zona branca cuenta con 2.000 metros cuadrados en áreas principales para la recepción de biológicos Donde se pueden almacenar 50 millones de dosis de la vacuna La Policía Nacional de Todos los Colombianos a través de la Dirección de Incorporación invita a los jóvenes bachilleres que se encuentren entre los 18 y 27 años de edad para que se vinculen como patrulleros de la institución Cabe resaltar que los jóvenes que acrediten título de educación técnica profesional, tecnológica o profesional universitario en cualquier rama del conocimiento podrán participar hasta los 30 años de edad Uno de los principales requisitos para ser parte de la Policía Nacional es contar con un puntaje de 40 puntos N en el XPEX en áreas como lectura, crítica, matemáticas, lenguaje y ciencias sociales De igual forma es importante no haber sido condenado a penas privativas de la libertad no tener antecedentes disciplinarios o fiscales contar con las licencias de conducción mínimo en las categorías A1 y B1 vigentes estar solteros, sin hijos y permanecer así durante el proceso de formación el cual será de un año en cualquiera de nuestras escuelas ubicadas en el territorio nacional Asimismo invitamos a los jóvenes que se encuentran entre los 18 y 24 años de edad y que aún no han definido su situación militar para que lo hagan dentro de la institución siempre y cuando cumplan con los requisitos básicos establecidos en el protocolo de selección Ser colombiano, mayor de edad y faltando un día para cumplir los 24 años de edad al momento de ingresar al servicio militar o a los que determine la ley Soltero, soltero y sin hijos No haber sido condenado a penas privativas de la libertad No tener antecedentes disciplinarios o fiscales No estar en curso en indagaciones e investigaciones en materia penal disciplinaria o fiscal Cualquier inquietud o anomalía presentada antes, durante o después del proceso de selección deberá ser comunicada por escrito a la dirección de incorporación con la mayor celeridad posible y denunciada ante los organismos judiciales correspondientes Asista a la charla de inducción y lleve los documentos básicos Cédula, ICFES, diploma y acta de grado Asista a las diferentes valoraciones en las fechas programadas Cédula, ICFES, diploma y acta de grado Cédula, ICFES, diploma y acta de grado